Rita, ¿qué haces acá? Mati, necesito hablar contigo. ¿Sebastián? ¿Papá? Los erogiste, los manipulaste, sabiendo que era un sacerdote. Y te acostaste con él. El tiro que se comió Ricky era para mí, y yo no confío en nadie ahora. ¿Cómo vas a desconfiar de Santiago? Ricky también desconfía de él. Si abrís la boca, la próxima bola es para Gina, ¿está bien? Todo esto es por nuestra culpa. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Temo mucho. Yo también. Tengo una data importante acerca del curavillero del que hablaron en el noticiero. Lo único que quiero es que se sepa la verdad. La 1-5-18. Martes, 23 horas, por el 13.